La Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, busca contribuir a la educación y al sector productivo a través de productos o servicios basados en la investigación y el desarrollo. Investigamos para impulsar la acción, para generar conocimiento, que probado experimentalmente promueva la innovación. Privilegiamos el trabajo con los estudiantes, un desarrollo que trascienda las disciplinas, las distancias geográficas y las instituciones. Por eso, fomentamos la formación de profesionales en competencias reflexivas y de investigación, el desarrollo de publicaciones, la participación como expositores en congresos y la organización de congresos académicos. Transformamos personas para transformar a Chile. Universidad Tecnológica de Chile, INACAP